Hola amigos de YouTube, soy Rochan y esta vez les traigo un pequeño tutorial de cómo peinar a su muñeca. Por ejemplo, en este caso voy a hacerle chinos a mi Maddie reedición. Como pueden ver las Maddies que son de reedición salieron con el cabello muy lacio, muy ondulado. Entonces voy a hacerse lo chino. Voy a utilizar lo que son algunos popotes. Estos se utilizan de esta forma, se coloca aquí el cabello en el popote verde y ya con el blanco se enreda, bueno se coloca así adentro para que pueda sujetar bien el cabello y con unos pasadores. También voy a utilizar lo que son algunos palitos de madera, son redondos, algunos, la mayoría, los voy a atorar con ligas. Muchas personas me van a decir, no, no puedes usar eso porque puedes echarle el cabello a perder a las muñecas, etc. Y bueno, esta es una Twyla que yo misma arreglé con eso, es la Twyla de Frick the Chick. Yo le hice todos estos como caireles, este, churritos por así decirlo, ya que no me gustó su cabello, no me gustó para nada su cabello como venía en la caja. Bien, entonces yo se lo arreglé así. Podrán ver la diferencia de cómo era antes y después en mi Instagram, arroba rochan luna. Sí, ok, vamos a comenzar, vamos a hacer que esto se vuelva más hermoso de lo que es. Bien, como dije, lo que vamos a necesitar es un, bueno, lo que yo voy a utilizar, van a ser esos tres popotes para concentrarme en la parte de frente del flequillo y los lados. Y también estos tubitos, las ligas, pasadores, un peine, toalla y por supuesto voy a utilizar agua caliente o hirviendo. Si eres menor de edad, pide ayuda de tus padres para que no resultes lastimado o te puedas quemar. Muy bien, vamos a lo siguiente. Muy bien, yo aquí a mi muñeca ya le quité todos los accesorios y ropa para que no se le vayan a mojar y maltratar. Aquí ya tengo el agua hirviendo y voy a proceder a hacer lo siguiente. Voy a meter la muñeca dentro del agua, pero primero ya le desenredé el cabello. Voy a meter la muñeca dentro del agua y esperar un momento a que el agua hirviendo le deje bien mojado. Bueno, sí, lo voy a mojar por completo todo su cabello. Entonces cuando ya haya pasado unos cinco minutos voy a sacarla y voy a volver a cepillárselo. Después voy a pasar a lo que sería la colocación de los tubitos. Y bueno, vamos a lo siguiente. Una cosa muy importante que les quiero decir es que este procedimiento que yo voy a hacer es el que normalmente yo utilizo con el resto de mis muñecas, que han sido creo que hasta la fecha unas tres, a las que les he hecho su cambio de imagen, por así decirlo. A una, dos fueron a las que utilicé los palillos y popotes y una fueron trenzas. A esta, lo que vuelvo a hacer van a ser los palillos, así que si ustedes quieren seguir lo que yo he hecho, pueden hacerlo con tal la confianza del mundo para que vean que a mí sí me ha funcionado. Ok, aquí vamos a introducir la muñeca hasta el fondo. El agua está muy caliente, así que tengan mucho cuidado. Yo voy a dejar aquí la muñeca, un momento. Voy a tratar de acomodarle para que no haya ningún problema. La muñeca, por lo que puedo ver, tiene aire en la cabeza. Entonces va a ser un poco difícil que entre toda, porque como pueden ver, se regresa. Sin embargo, voy a tener que sostenerme un rato de esta forma. Muy bien, aquí ya han pasado los cinco minutos y voy a proceder a sacar la muñeca con mucho cuidado. No se alcanza a notar, pero sí el agua está hirviendo, está demasiado caliente. Voy a esperar a que se termine de escurrir su cabello, porque si la seco de esta forma me voy a quemar. Y pasamos a lo siguiente. Bueno, y ya aquí está la muñeca, ya la saqué del agua. Como pueden ver, yo le hice una división de tres. Son dos partes de enfrente, derecha e izquierda, y la parte de atrás. Esto es porque me quiero concentrar primero en la parte de enfrente, que podría ser una simulación de lo que es su flequillo. O su mechón a un lado, para ser una especie de flequillo. Y lo de enfrente, que como pueden ver, en la parte de enfrente lo único que tiene de color. En la parte de atrás no, ya todo es de este color verdoso, o verde agua. Y muy bien, voy a proceder a ponerle los primeros popotes. Y espero que todo resulte muy bien. Lo importante que quería decirles es que si ustedes lo desean, pueden utilizar fijador de cabello, para que así no se les deshagan tan rápido sus rulos, o sus caireles, o chinos, a sus muñecas. Muy bien. Yo, como no tengo trepie para poner mi teléfono, no por el momento, voy a tratar de hacer lo mejor posible para mostrar cómo es que yo hago para que la punta del cabello de mis muñecas quede rizado, o chino. Muy bien. Muy bien. Yo lo que yo utilizo, primero, vamos a peinar el cabello de nuestras muñecas. Como pueden ver, ya está completamente desenredado. Entonces, voy a proceder por colocar el popote de esta forma. Espero puedan verlo bien. Y ya, este... Antes de hacer un chino, antes de enredarlo, comenzar a enrollarlo, perdón, voy a colocar esto, es el otro popote, ah, perdón, es que no puedo moverme bien aquí. Antes de enrollarlo, voy a colocar el popote. Entonces, lo que este va a hacer, va a ser... va a agarrar el resto del cabello de esta forma. Déjenme esperar. Es que, no sé si se llegue a entender, para que así, al momento de enrollar, haga esto. Entonces, todo quede ya más chino. Así. De esta forma voy a utilizarlo para que el cabello de Maddie quede realmente chino de la parte de enfrente. Muy bien, aquí ya está Maddie con sus popotes. Y también le coloqué algunos pasadores para que no se le fueran a mover. Como dije, le iba a dividir en tres. La parte de los laterales, donde va a caer lo más importante que es lo de enfrente. Y el flequillo que va a disimular esta parte de aquí atrás. Entonces, ahora voy a proceder con la parte de aquí atrás. Y como pueden ver, todo su cabello es como este color verdoso. O verde agua. Y... Bien, vamos a proceder. O también lo que utilicé fue el Sprite o el acondicionador fijador. Para que no se le puedan mover tanto sus rulos o sus chinos. Muy bien, sigamos con lo que sigue. Muy bien, una vez que Maddie ya tiene absolutamente todo el cabello lleno con los rulos o los tubitos, potes, lo que ustedes deseen. Bien, vamos a esperar un momento. Yo, como mencioné, le puse un poco de fijador para el cabello. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a meter a la muñeca dentro del agua caliente o hirviendo. Para entonces nuestra agua se habrá entibiado un poco. Hay que volver a calentarla para que esté hirviendo. Después de eso, de que la metamos dentro del agua caliente, la dejamos por otros 5 minutos, la sacamos, le tratamos de quitar el exceso de agua y dejamos que se seque solita todo el día. O si lo desean un poco más rápido pueden utilizar una secadora, pero utilizando el grado de calor más alto. Esto es para que de esta forma el cabello que tengan, bueno, como tienen los chinos, los tubitos va a hacer que el cabello se enchine más. Entonces eso va a hacer que todo el cabello quede ya de esa forma china o de la forma que le dieron aquí en los mismos tubitos. Como pueden ver, yo lo que hice fue colocarle los palitos de madera, pero amarrándole con unas pequeñas ligas. No fue mucho el enredo que le hice, así que no se le va a quedar tan marcado. Además esto no va a significar mucho, ya que después de que la muñeca haya quedado, vamos a cepillarla, pero con un cepillo especial que es para cabello chino. Es como este, pero tiene las cerdas más grandes y más gruesas. Este es el cepillo que vamos a utilizar para peinarla, ya que este cepillo es especial para el cabello chino. Porque si utilizamos un cepillo normal o este peine, no se le va a hacer, se le va a deshacer todo lo que hemos hecho y trabajado. Entonces les recomiendo este. Muy bien, después de haber todo hecho este procedimiento, nuestra Maddie va a quedar así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!